¿Cómo le va muchachos? Estamos con los amigos de Puerto Oeste, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Nombre? Jeremías Agustín. Y la banda ya hace seis años más o menos que está juntando. El equipo en realidad son más de siete, recién nos decían. Sí, somos siete. Estuve viendo ahí el video, son una banda numerosa, hacen reggae básicamente, aunque hay otros quintes, ¿no? Sí, básicamente. Por lo general las fichas con las que tocamos son bandas reggae, es nuestro público el que va por ese lado, pero tenemos partes rock, tenemos partes ska, partes dance. Nos encontramos todos en el mismo lugar, viniendo de diferentes lados, escuchando diferentes músicas con todas influencias muy distintas. Y nosotros jugamos de local en un lugar en Merlo que se llama La Mansión, que es una casa quinta, sala de ensayo. Un saludo a Martín, el dueño de la sala. O sea, tenemos un show de, no sé, trece canciones, que pueden ser quince, que pueden ser diez, no sé. Vamos alternando, pero tratamos de que se haga perfecto, queremos, no sé, juntar temas, hacer una intro distinta, terminar distinto, variarlo, moverlo de lugar. De hecho, tenemos algo ahí que está medio cajoneado, pero ya esperamos tenerlo para antes del fin de año, que es una grabación que arrancamos a hacer hace algunos años, que después hubo una mutación en la banda y quedó ahí en stand-by. Ya estoy cansado de solo mirar nada más. Tanto personaje raro con el guante de robar, te cagan en la cara. Y por todas partes, este sistema perverso que quiere dejarte. Y a todos le ponen un precio y te quieren comprar, yo cada vez entiendo menos. No me callaré, no, 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 no me callaré, no, 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 no Ya estoy cansado de solo mirar nada más Y alguno te mira raro porque vos no militas ¡Ja! Te cagan en la cara Y por todas partes Este sistema perverso que quiere dejarte Y a todos le ponen un precio y te quieren comprar Yo cada vez entiendo menos No me callaré, no, no No, 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 no No me callaré, no, no No me callaré, no, no No, 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 no No me callaré, no, no